Seguidores del Impulso, continuamos dando cobertura a este tercer encuentro de agroinformática y agrotributos que se desarrolla en la ciudad de Barquisimeto durante los próximos tres días. A mi lado se encuentran tres de las personas que tendrán la oportunidad de dirigir sus ponencias a los ciudadanos que van a estar viniendo a esta actividad que se va a estar desarrollando, repetimos, hasta el próximo sábado. Ellos nos van a estar comentando su experiencia dentro de este tercer encuentro que congrega a todo lo que es el sector agroindustrial del país. Bienvenida a la Cámara del Impulso. Gracias, muy amable. Mi nombre es Rosela Falini. Mi tema es tratar el decreto de exoneración a la actividad primaria en materia de impuestos sobre la renta y espero poder colaborar con el sector en el sentido de que reinviertan en la actividad primaria porque Venezuela necesita ser alimentariamente hablando sustentable. Feliz tarde. Bueno, también por acá, aparte de las personas que nos van a estar acompañando y que también quisiera preguntarles cómo han visto la receptividad de la gente y de qué vamos a poder estar enterándonos en sus ponencias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Figueira. Yo represento a Tributos a tu alcance y, bueno, en mi caso particular vamos a hablar un poco de lo que es la legalidad en materia de tributación municipal para la actividad primaria. La idea es entender por qué la actividad primaria en particular está, por ejemplo, fuera del alcance de la parte municipal, pero hay que exponer cuáles son los aspectos legales desde el punto de vista constitucional, de la ley orgánica del poder público municipal. Y, por supuesto, vamos a hacer un poquito de mención de esa famosa ley orgánica de la coordinación y armonización tributaria que aún no ha sido aprobada, pero es importante saber qué aspecto le puede ayudar a la actividad primaria. Importantes temas van a estar también tratándose dentro de esta actividad. Muy buenas tardes para que nos comente también su experiencia acerca de, bueno, en el marco de este tercer encuentro de agroinformática y agrotributos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yelix Sacamacho. Yo soy contador público y asesor tributario. El día de mañana vamos a estar disertando acerca del impuesto al valor agregado, cuáles son los beneficios fiscales para este sector agrícola primario y cuáles son los deberes formales que se deben cumplir en esta área con base al impuesto al valor agregado y al impuesto sobre la renta. Bueno, diversos temas en los que usted podrá disfrutar estando acá en las instalaciones de Lido Hotel desde hoy y hasta el próximo sábado 12 de noviembre. Reportó para El Impulso, Jorvi García, en la Cámara de Luis Méndez.